El día de ayer hice un video y un directo mostrando la distribución de Linux PopOS, la nueva versión de PopOS basada en Ubuntu 24.04 aunque por supuesto aún está en versión alfa, versión alfa porque tiene el entorno de escritorio Cosmic pero ayer mostraba, durante el directo mostraba que había un problema si yo intentaba abrir una aplicación por ejemplo Gparted, que es una aplicación que necesita, voy a buscar aquí Gparted si yo lanzo Gparted necesita que yo dé el password de administrador entonces aquí escribo el password para que se abra Gparted pero desafortunadamente no importa cuánto espere, no funciona, no abre Gparted entonces normalmente cuando hay un problema de esos, lo usual es lanzar la misma aplicación pero desde la terminal de comandos, entonces desde la terminal de comandos debemos dar sudo espacio aunque voy a agrandar aquí la letra, solo para que lo veamos mejor daría sudo Gparted sudo Gparted y aquí doy Enter y luego escribo el password y aquí observen que hay un problema, dice que hay un problema de autorización se requiere una autorización, es decir, hay algún problema con el Policy Kit en fin, y creo que pasa exactamente lo mismo si intento abrir Synaptic por lo menos, por ejemplo Synaptic que es la aplicación para manejar los paquetes en Linux Debian o todas sus derivadas entonces, por suerte, uno de los suscriptores del canal, Gabriel Parry que es el creador de la distribución de Linux, Gavios Linux que es una distribución basada en Voilinux Gabriel Parry me envió un comando que dice que me podría servir así que aquí lo vamos a probar dice sudo vamos a dar aquí un clear dice entonces sudo espacio y la opción menos E mayúscula y luego si damos Gparted sudo espacio menos E mayúscula y damos Gparted y damos Enter y ahí está ahora sí está abriendo la aplicación Gparted que es para modificar el tamaño y formatear las particiones del disco duro en fin y pasa exactamente lo mismo si intentamos abrir sudo Synaptic sudo Synaptic va a dar un error similar nuevamente se requiere una autorización por lo que estamos trabajando con Wayland es posible o debe faltar algo de configurar aquí recuerdo que un problema similar me sucedió cuando estaba probando alpine Linux por algún problema de configuración no podía abrir Synaptic entonces aquí daríamos sudo menos E Synaptic Dios mío sudo menos E Synaptic sudo menos E Synaptic y ahora sí aunque aquí da algún error warning en fin listo aquí está Synaptic el gestor de paquete Synaptic podemos darle recargar actualizar el sistema marcar marcar las actualizaciones marcar y aplicar funcionando está funcionando Synaptic ok entonces por si se lo preguntan la opción vamos a abrir una nueva pestaña la opción menos E o que significa la opción menos E mayúscula lo podemos ver en el man man de sudo el manual de usuario de sudo y aquí debe estar esta opción menos E aquí está menos E dice que preserva el ambiente environment le indica a las políticas de seguridad que el usuario desea preservar sus variables de ambiente existentes eso es más o menos lo que traduce en fin funciona de nuevo muchísimas gracias al señor Gabriel Parry por este pequeño tip o excelente tip y ahora sí terminamos esto que había algo pendiente por aquí cambios aplicados ok se actualizó ya mi sistema perfecto terminamos